¡Gracias por ver! Ahora que ha terminado la segunda temporada de One Punch Man, va siendo hora de hablar sobre ella, de los pros y los contras de una adaptación con cierta polémica, porque hemos pasado de algo maravilloso a algo mediocre. Y aquí es donde radica la importancia del estudio de animación, y es uno de los grandes ejemplos de que la animación importa y mucho, y que adaptar un anime puede variar el espíritu del mismo y convertirlo en un éxito o un fracaso. One Punch Man Estas cosas feísimas que se ven en pantalla, que sí, que parece hecho por un niño pequeño. El caso es que, aunque One no es bueno con los lápices, sí que es con los guiones. Y esto hizo que ese webcomic se convirtiera en auténtico exitazo, alcanzando casi 8 millones de visitas, según informa Wikipedia. Es curioso que no lo viera desde el principio, pero One Punch Man, que en japonés se pronuncia One Punch Man, está basado en el popularísimo en Japón Ant Pan Man, el hombre de pan tostado. Un personaje que conozco desde que me inicié en esto del manga anime, hace más de 25 años, y del que conserva su traje y su calva. Porque Ant Pan Man era una especie de galleta de jengibre, como en la película Shrek, con mofletitos a lo Heiri. La popularidad del personaje llamó la atención de Yusuke Murata, un fantástico ilustrador que supo aportar belleza a la historia. Y pasó de esto a esto. Se apreciaron ligeros matices, pero bah, prácticamente no hay cambio. Esta nueva versión, que se publica en paralela al original de One, que se sigue editando hoy en día, aparece en las páginas de John Jump, la versión web. Aunque la popularidad también hizo que se publicara en papel, no solo en Japón, sino también en todo el mundo. Y esto atrajo también la atención del estudio Mothouse, súper conocidos por tener alergia a las segundas temporadas, que adaptaron sobre todo la versión de Murata a un impecable anime. Pero, ¿de qué va One Punch Man? One Punch Man va sobre un personaje, Saitama, un oficinista sin éxito, que no encuentra trabajo. Este vive en un mundo que está siendo continuamente atacado por monstruos, y cierto día conoce a un niño que se gloría de haber pintado a un monstruo con el que casualmente se había topado unos instantes antes. Es así como se ve envuelto en una pelea, y desde ese momento se pone un nuevo objetivo en su vida, que no es otro que el de ser superhéroe. Lo cual nos lleva al presente, donde ya es tan, tan fuerte, que vence a cualquiera con un solo golpe. Y esto es un problema porque la vida ha perdido emoción, y se pasa el tiempo buscando a alguien que pueda hacerle sombra, sin mucho éxito. Pero, ¿qué es lo divertido de One Punch Man? No es, evidentemente, que de un solo golpe vence a cualquiera. Eso lo volvería aburrido. Sino, el mundo que se mueve. Como ya he dicho, el mundo está siendo atacado por monstruos continuamente, y esto obliga a crear una asociación de superhéroes. Esta asociación está regida por unos mandamases, chupatintas, que con mucho politiqueo y palabras, lo rigen todo. Es así como se establecen unos rangos, no solo para los superhéroes, también para los monstruos. De forma que cuanto más alto eres en el rango, más popular, más beneficios tienes, y también tienes ciertas ventajas. Esto no es precisamente novedoso. Esto ya se utilizó, en cierta manera, en Tiger and Bunny, pero aquella se la tomaba demasiado en serio. Y One sabe hacer uso del sentido del humor, y de paso, lanzar más de una crítica. Porque Saitama es el más poderoso de todos, sin discusión. Pero hace eso como un pasatiempo. Como su interés no es destacar, sigue siendo pobre, vive en un lugar de mala muerte, apenas tiene dinero para comer, y no está interesado para nada en el sistema de rangos de los superhéroes, no le importa estar lo más alto. Él solo busca emociones en su vida, y no las tiene. Como he dicho antes, One Punch Man es una crítica a la sociedad, a la política, y muchas otras cosas. Es por eso que, aunque en los occidentales no lo notamos, Saitama habla de una forma muy directa. Es decir, él no usa el tatemae. El tatemae, es algo que ya he hablado en otras ocasiones, es digamos que un filtro que ponen los japoneses para no decir directamente la verdad. O no decir lo que piensan. Que como ya he explicado en otra ocasión, vídeo arriba, son capaces de quedar contigo para una cita y después poner una excusa burda para no ir, en vez de decirte directamente que no. Y es eso además por lo que Saitama suele gustar a la gente, a la gente buena. Porque a una sencilla pregunta, otros actúan de forma cobarde, y él pregunta, ¿por qué no lo haces? ¿Y por qué no? Esto sorprende a la gente, pero también ven que es alguien en quien pueden confiar. Estos no son los únicos puntos fuertes de la serie. Wan hace una sátira sobre todo el shonen. Se ríe de series como Dragon Ball, Jujuhaksha, Jojos, y da un nuevo giro, una nueva vuelta de tuerca. Lo retuerce todo para divertirse. Eso es quizás lo que ha cautivado a todo el mundo. Eso sí, siendo respetuoso y cínico a la vez. Wan sabe medir las distancias y suele saber qué líneas no cruzar. Porque al fin y al cabo él es un fan incondicional como lo somos nosotros. Y no pretende tirar por los suelos todo lo que ama. Solo reírse con ello, no de ello. Dejando ya de lado todos los aciertos, todas las virtudes del título, que son tantas que podríamos dedicar horas a hablar de ello, vamos a pasar a hablar de la adaptación al anime. Como ya he dicho, la primera animación la hizo Madhouse, cubriendo los primeros 37 episodios del manga. Madhouse está considerada una de las mejores, haciendo que cada episodio sea un espectáculo, no solo de One Punch Man, sino de casi cualquier cosa que hacen. Eso sí, aunque se diga que son unos negreros y que pagan muy poco y que básicamente maltratan a sus trabajadores. Pero eso no tiene nada que ver con este asunto. El caso es que hicieron una auténtica joya. Ya no solo por la excepcional animación, solo fijaros en los detalles en cámara lenta de esta escena de lucha, sino también por una dirección realmente asombrosa, donde se manejan muy bien los tiempos. Y sí, evidentemente está basado en un manga y le debe mucho a la fuente, pero es algo parecido a lo que pasa con Shingeki no Kyojin, que el manga llega a aburrir en algunos momentos y el cambio de orden de las situaciones en el anime lo mejora con creces. Y ya vamos a meternos directamente en lo que es la secuela, la segunda parte, la segunda temporada, la segunda adaptación que pasó de Madhouse a JC Staff. Y sí, es terriblemente injusto hacer la comparativa, pero es que no queda otra. JC Staff se esfuerza, o al principio se esfuerza. Es cierto que no llega al nivel de Madhouse en sus peores momentos, siempre hablando de One Punch, pero eso solo ocurre durante los tres primeros capítulos. Después pasa de una animación así... a una así... y es que no solo baja a muchos enteros, es que a veces da la sensación de que son frames estáticos y ya... con algún desenfoque, todo hecho por ordenador. De verdad, es decepcionante en muchos, muchos momentos, pero, como digo, es injusto hablar de la animación. Quizás no tuvieran presupuesto y, de hecho, es lo más seguro. Y después de gastarse todo el dinero en los tres primeros capítulos, todos se vieron obligados a hacer cosas así. Luego tenemos el dibujo. No es solo que, evidentemente, se vean reducidos la cantidad de detalles, solo hay que fijarse en la armadura de llenos, sino que, aunque el nivel empieza bastante bien, y bueno, no demasiado lejos de lo que hizo Madhouse, la cosa va empeorando y empeorando y degenerando muchísimo, hasta el punto de que incluso los keyframes, que suelen ser los que están mejor dibujados, son para sacarte los ojos de las órbitas. Y si no, mirad estos extractos, que prometo que no me he esforzado mucho en buscarlos. Pero no son solo las gráficas y la animación donde fracasa, la dirección, lo hace tan bien. Y es lo que estábamos hablando antes, que a veces hay que saber contar la historia, y que incluso, aunque estés contando lo mismo, en el mismo orden, no te vale de absolutamente nada si te pasas cinco minutos enseñando cómo Saitama juega un videojuego, para que después una pelea importante dure apenas dos minutos. Y es que a mí me da la sensación de que en esta segunda temporada completa apenas me han contado nada. En 12 capítulos la historia apenas se desarrolla, y de hecho Saitama apenas sale, va todo muy lento, y eso que deberían de tener bastante material en el manga después de haber esperado cuatro años. Pero está claro que hay un gran problema de dirección, que se suma evidentemente al bajón de la animación, que ya no se trata solo de que Madhouse nos diera una joya pictórica, sino que en el cómputo general de las series de animación que salen en Japón cada temporada, la segunda temporada de One Punch Man está por debajo de la media. Por ejemplo, en esta última temporada de verano del 2019, me viene a la cabeza y se cae Cheat Magician, pues si quitan los tres primeros episodios de One Punch Man, el resto están por debajo. Y esto es mucho decir, y da mucho miedo con respecto a una hipotética tercera temporada, si es que llega. Porque no es solo la animación, eso es pura cosmética, es que no saben transmitir los sentimientos. Yo no he conseguido sentir prácticamente nada en toda la serie. Un momento que tenía que ser espectacular, como cuando cierto personaje salvado, después de sufrir muchísimo durante el torneo de artes marciales, incluso cada uno de los héroes, como caen, te da igual. Y es una pena porque se nota que JC Staff pone de su parte, en un principio, mantienen una canción de Jump Project para el opening, e intentan que la banda sonora se mantenga, aunque no lo consigan, porque, ojo, mirad este momento. Y comparadlo con este. Para mí, esa música, lo de Terminator no queda tan épica como un momento parecido en la primera temporada. Y es que ser buen director también quiere decir saber escoger bien las canciones, porque la banda sonora en la segunda temporada no está nada mal. Intentas aboguardar lo que nos ofreció Madhouse, pero hay que saber escoger el momento oportuno. Y es que ser buen director influye en la serie. Ya no solo es el cambio de equipo. Por ejemplo, Psycho Pass cambió de director en la segunda temporada y la gente no lo recibió exactamente igual. Y eso que en ese caso sí se mantuvo el mismo equipo de animación. No sé, a mí me da la sensación de que One Punch Man no va a volver a ser lo que era. Y eso también da miedo pensando en Shin Geki no Kyojin y esos rumores sobre el cambio de equipo, porque una vez que se da el paso es muy difícil dar marcha atrás. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero haberos informado, espero haberos entretenido. Compártelo para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos. Suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen. Y hasta otra. ¡Bye! ¡Bye!